Hola a todos, yo soy Lini y bienvenidos a mi canal Lini Pop Hoy un nuevo video, divertido, de Lingerro Pasquarelli Que le preguntan, canta esta canción Allá voy en italiano Y él dice que no existe esta canción de Soluna Vamos a ver lo que pasa ¿En italiano? Sí, Allá voy en italiano no existe, pero si quiere... A ver... En realidad la canción existe en este YouTube Allá voy en italiano Se llama Se Unica Y la grabó en el estudio y está también el videoclip Algunos fans dicen que fingió que se olvidó la canción porque la canta con Carol Sevilla Y otros dicen que se olvidó de verdad Bueno, la reacción fue divertida en vivo Esperamos que se recuerde de la canción Conté todo por ahora Nos veremos en el próximo video Gracias por ver mi video Chao, besos